El presente video tiene como objetivo mostrar al usuario el manejo del sistema y los pasos a seguir para poder aplicar a la etapa de postulación dentro del concurso de méritos y oposición Quiero Ser Maestro 7. En la barra de direcciones, ingrese el siguiente enlace. A continuación, debe ingresar su usuario y contraseña, mismos que fueron utilizados durante el proceso de inscripción. Una vez que ingrese al sistema, se desplegará un menú principal, en el cual deberá seleccionar la opción Postulación. Seleccione el concurso Quiero Ser Maestro 7. Inmediatamente, podrá visualizar sus notas obtenidas durante su participación en el concurso y se le desplegará una pantalla en la cual podrá realizar la búsqueda de vacantes por provincia, cantón y o parroquia. Presione el botón Buscar instituciones para postular. El sistema presentará las instituciones educativas en las que existen vacantes a nivel nacional, según su especialidad y de acuerdo con el criterio de búsqueda antes realizado. Para seleccionar una vacante, marque la casilla correspondiente del campo Postular de acuerdo con su criterio de preferencia. Recuerde, puede postular hasta en 5 vacantes a nivel nacional. A continuación, deberá ordenar las vacantes seleccionadas dando un orden de preferencia y para finalizar deberá guardar la postulación seleccionada, aceptar la postulación y visualizar el acta de postulación. Recuerde, el único documento que certifica que usted realizó la postulación es el acta que se descarga del sistema. Gracias. Gracias.